¿Cómo conservar limones en el congelador hasta por 6 meses? Los elementos que vamos a utilizar son limones, vinagre, fil, toalla para limpiar y recipientes. El primer paso es desinfectar los limones. Por cada litro de agua se agrega una cucharadita de jabón lejía. Esa cantidad aplica para frutas y verduras, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Se sumergen en agua y es suficiente durante 5 minutos. Después se lavan y se secan. Luego de estar previamente desinfectados se procede a sumergirlos en agua tibia con vinagre. El vinagre se usa una cucharada por cada 3 litros de agua. Se sumergen totalmente y se dejan durante 20 minutos. Si se pasa el tiempo no hay problema. Después de que haya pasado los 20 minutos se procede a secar cada limón y los envolvemos en fil. Uno a uno sacándoles el aire a cada limón y que queden totalmente cubiertos por el fil. Uno a uno se envuelven y se procede a poner en otro recipiente. Como podemos observar que están todos. Y por último procedemos a almacenarlos en una bolsa zíper. En este caso usé una que ya tenía. Estos cereales. Pero ustedes pueden almacenar en las bolsas que tengan de acuerdo a los limones. Se almacena y se le saca el aire a cada bolsa. Es importante que quede totalmente sellada para poder almacenar. Esta es una muestra de limones que hace dos meses había almacenado. Como pueden observar están verdes, bien conservados. Están listos para usar en cada día. No se pegan. Y para utilizarlos se dejan descongelar previamente. Puede ser en un vaso con agua para ser utilizado. Eso es todo. Gracias por su atención y hasta pronto.